La misión de organización de estados americanos OEA se reunirá con diferentes sectores para recibir información completa sobre la crisis política en Perú y luego emitirá un informe que será expuesto ante el Consejo Permanente del Organismo Internacional. El vicecanciller y exrepresentante del Perú ante la OEA, Hugo De Cela, y el internacionalista Oscar Vidarte explicaron que el hecho de que la misión esté compuesta por cancilleres muestra la importancia que tiene el caso peruano para la OEA, aunque por estar en actividad no podrán permanecer en el país por mucho tiempo. De Cela, precisó que el grupo que visitará el país está conformado por representantes de países miembros y que es muy difícil que la misión llegue la próxima semana porque es difícil coordinar agendas y podría llegar alrededor del 12 o 15 de noviembre y sería una visita más o menos corta y que no estaría más de 3 o 4 días, aunque podría volver a completar la tarea encomendada. Esto refirió. Agregó cuando la OEA acepte el pedido del Ejecutivo de activar la Carta Democrática Interamericana, tenía solo la información contenida en la carta que envió el presidente de la República, Pedro Castillo, y la exposición del canciller César Landa. Y al llegar al país recogerán información de los diferentes sectores del país. Precisó que la misión sostendría reuniones individuales con una agenda bastante recargada y que se tomarán luego unos 10 días para preparar el informe. Remarcó que es muy difícil saber cuál será el contenido y ello dependerá de la información que reciban. Por ello, es importante que los distintos sectores se preparen para exponer sus puntos de vista de forma detallada. No descartó que al final se recomienda una mesa de conversaciones, sin embargo, ello dependerá de la información que reciban. Por su parte, el analista internacional Oscar Vidarte recalcó que la misión de la OEA debe escuchar a todos los actores políticos en la crisis política, que no es de ahora, sino lleva varios años. Y por lo tanto, se debe incluir a los empresarios, los gremios, la iglesia, los medios de comunicación, ya que la democracia se ha visto afectada desde muchos ángulos distintos. El internacionalista señaló que tomando en cuenta que cinco miembros de la misión son cancilleres, el informe será crítico sobre el debilitamiento de la democracia peruana, pero las recomendaciones usarán un lenguaje muy diplomático, a fin de evitar ser cuestionados por alguna de las partes involucradas.